Finalmente, lo que parecía un incendio en el domicilio de Olga Moreno y Antonio David Flores ha quedado en un susto, ya que por suerte solo se ha producido en la sala de contadores de su edificio. La rápida actuación de los bomberos ha permitido que el fuego no se extendiera hacia el resto de casas del bloque. Olga Moreno ha podido confirmar que está todo bien y que solo ha sido un susto. Os dejamos las imágenes del incendio y del despliegue de bomberos. Gracias por ver el video. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por ver el video.